¡Qué sabroso! Vengan bailen caballeros, a gozar del guaguancón Que al buscarlo encontré, para que lo bailen todos Mi ritmo tiene sabor, que te traigo en mi bongón Para que lo bailen todos, te traigo salsa y bongón Oye lo que te traigo, te traigo salsa y bongón Para que baile, baile mi gente, Ave María, pero vacile el ambiente Oye lo que te traigo, te traigo salsa y bongón Ave bongón y salsa, salsa sabrosa Que a las mamitas, a las mamitas pude loca Oye lo que te traigo, te traigo salsa y bongón Oye la pirita, a gozar Música Oye lo que te traigo, te traigo salsa y bongón Para que bailen los rumberitos, para que bailen y los gocen sabrositos Oye lo que te traigo, te traigo salsa y bongón Ay que sabroso, sabroso el ritmo, para que bailen y los gocen los pollitos Oye lo que te traigo, te traigo salsa y bongón Campana y bongón para gozar, para que todos, para que puedan vacilar Oye lo que te traigo, oye lo que te traigo, te traigo salsa y bongón Alá, 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 lele Chibiriquipón, 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 pa' que bailen Música